La exposición titulada El joven maestro botero, obra temprana 1948-1963, que se encuentra en el Museo Nacional de Colombia, es un paseo visual del inicio artístico de uno de los pintores más importantes del último siglo del país suramericano. El curador de la exposición, Cristian Padilla, aseguró que esta muestra plástica, que hace parte de los primeros 32 años de su producción artística, es una sorpresa para el espectador porque enseña un botero desconocido, un botero inédito. Las búsquedas de botero abarcaron el nacionalismo mexicano de los muralistas como Rivera, Siqueiros y Orozco, la figuración agitada y expresionista de los pintores norteamericanos, así como las lecciones de Paul Gauguin o Pablo Picasso. Hay una influencia que me parece que es como soterrada en principio y claro, por eso mismo la intención de Botero de viajar a México y conocer directamente la cultura, entonces México tiene realmente una experiencia que le contribuye en la consolidación de su estilo. La exposición, que estará abierta hasta octubre próximo, hace parte de la conmemoración de los 70 años del comienzo de la producción artística de Fernando Botero y busca reconocer la importante contribución del pintor antioqueño a la historia del arte colombiano y universal. La muestra también se realiza en el marco del programa Homenajes Nacionales, que se inició en el Museo Nacional de Colombia en 1997. Así, en esta oportunidad, la muestra presenta el origen del estilo boteriano y la forma en que éste se consolidó para convertirse en una firma reconocible en todo el mundo. Con información e imágenes de Delmiro Franco corresponsal en Colombia, Notimex.